La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos supervisa un programa secreto de entrenamiento para las fuerzas de operaciones especiales de élite ucranianas y otro personal de inteligencia. Así lo informa el portal Yahoo News, citando a cinco exfuncionarios de inteligencia y seguridad estadounidenses familiarizados con la iniciativa. Uno de los exoficiales consultados le dijo a los medios sobre esto. Según él y según las fuentes, Estados Unidos tiene un programa de capacitación para oficiales de seguridad y oficiales de inteligencia ucranianos de élite. Dicho programa de entrenamiento fue creado bajo la administración Obama después de la primavera de Crimea. Luego el programa fue ampliado por la administración Trump y aún más por la administración del actual presidente Biden. Y según las fuentes, el programa se está implementando actualmente en una instalación secreta en los Estados Unidos. Se informa que los consultores estadounidenses bajo este programa fueron al frente en Donbass para asesorar a las fuerzas de seguridad ucranianas. Les enseñan a manejar armas, disfrazarse y navegar por el terreno y a cómo eliminar las fuerzas rusas en Donbass y Crimea. Según las fuentes consultadas por Yahoo News, el programa, que comenzó en 2015 y fue creado por Biden cuando era vicepresidente de Obama, tiene su base en una instalación secreta en el sur de Estados Unidos. Un ex alto funcionario de inteligencia con vínculos con sus homólogos del gobierno dijo que la actual administración del presidente estadounidense Joe Biden ha ampliado el programa bajo su mandato. El portal señala que las fuerzas entrenadas por la CIA pueden jugar un papel decisivo en caso de una escalada en la frontera este de Ucrania. Varios ex empleados dijeron que para 2015, como parte del programa, los miembros paramilitares de la oficina terrestre de la CIA también habían comenzado a viajar al este de Ucrania para asesorar a sus colegas. Los funcionarios estadounidenses niegan que el programa de entrenamiento haya tenido alguna vez una orientación ofensiva. Otra de las fuentes consultadas y familiarizada con el programa señaló que Estados Unidos actualmente también está preparando rebeldes ucranianos para una posible ofensiva contra los profusos.